¿Era por aquí? ¿Por donde toqué al botón? Era uno de estos, estoy seguro. No, este es el de la dinamita que no quiero volver. Hasta luego, gracias. No he encontrado ningún... No he encontrado ningún... Este parece más blanco. Este es malo. Tenía los ojos ya sacados, de hecho. Y no quería pasar tan cerca suyo, pero la cámara la cámara me ha dicho que el giro lo vas a hacer súper cerrado. ¿Cómo cojones entré yo ahí? Me parece que era en una en una parte del barco. Hostia, todavía me falta lo de la canción. Gracias por saltar Banjo, ha sido un detalle. Ahora no puedo llegar a este nivel, ¿verdad? No. Huevos, no me hace falta huevos. ¿Cuál de los dos es el malo y cuál el bueno? ¿Tú malo? Vale. Por aquí no he entrado todavía. Una nevera gigante. Me gusta esto. Vale. No, vamos a ver. No. Es imposible. Estoy... No antes turizar esta parte de la nevera. No hay sitio. O sea... No saludes. Son dos... No cabe en la nevera el bicho ese. O sea, el bicho que hay ahí dentro no cabe. Es literalmente imposible. Habéis visto lo grande que era. No puede... Estrujarse así. Para caber en el... Borde de la nevera. Eso tiene pinta de quemar. Así que no voy a saltar encima como... Ah, que pretendo engañar lo acabaré haciendo. Y al horno también. Estupidoso, deberías aprender que los... Que los hornos que están... Calientes... Te acaban quemando. O algo así. Traducción un poco aproximada. Nada más que para un par de notas, pero... Mereció la pena. Eh, está ya una mierda. ¡Oh, mira! El sonido de los pasos lo cambian cuando pasas encima de la mancha. Ahora... Ahora vas a tener los pies pegajosos todo el día, pero bueno. Son los detallicos que le ponen que están bien. ¿Cuántas notas tengo aquí? Eh... Tres. 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 Vale. Hay una de ellas que he borrado de mi mente, pero tengo tres por lo visto. Y solo me falta un... un Jinjo. Que estará dentro del barco, imagino, en la parte que he muerto. Ahora, ¿cómo entré? Esa es la pregunta del millón. ¡Cámara! ¡Deja de hacer eso, macho! No tiene gracia. Míralo. Aquí ya he entrado, ¿verdad? Aquí ya entré, sí. Tengo que ir a la otra punta del barco. ¡No! 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 Eso va a ser una putada. Vale, aquí es por donde entré, me parece que estoy seguro y tú eras el malo. Vamos para dentro... Un día de estos... Ahora. Aquí... Ah, sí, sí. Es aquí, efectivamente. Entonces no hay que romper el cristal tirando WoW como pensaba, por si acaso. Vale, ahora va más lento de vez en cuando. ¿En la parte delantera el qué? A ver, el chat no lo puedo estar mirando en todo momento, estar plataformeando y estar pensando a dónde tengo que ir después porque... No sé, mi cerebro no consigue procesarlo rápido las siete cosas que tengo que hacer a la vez. Entonces, me vais a disculpar, pero en la primera tubería el que me he dejado... No, 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 pero eso era un trozo de vida o algo así. Creo que eso lo cogí una vez. Creo que no era nada importante. Algo dorado, pero no podía ser una nota porque las notas no respawnean. Bueno, creo que era una pluma dorada. Era una pluma dorada seguro, estoy seguro. Y esto de aquí que rompí no entré abajo. Y se ha reiniciado, lo cual es malo. Así que debería ser mi siguiente plan de acción. Bueno, qué cojones. Voy a entrar primero aquí dentro. Porque si no, si muero otra vez, se me va a reiniciar y eso va a ser malo. Esta vez con detrás de la tubería es una pluma dorada seguro. Es una pluma dorada seguro. Vale, ahora esto debería estar con el tiempo cambiado. Pero de todas formas me voy a esperar a que pase... gire esto otra vez. Esto parece que gire igual siempre. Esta vez no me ha saludado. Están perdiendo el respeto los piratas estos. Vale, esto no gira por lo menos. A ver, mete el turbo. Y ahora... Ay, va la madre, me parió. No es sencillo. O sea... La casualidad está estando de mi parte en estas cosas, pero... Pero me voy a volver a caer. O sea, me voy a caer y me voy a joder mucho. A ver, ahí hay otra cosa que debería darle, ¿verdad? No, 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 no. A ver, segundo intento... Está apurado, eh. Vale, ¿qué he hecho? He parado... Eso ni siquiera me había dado cuenta. Vale, tengo que salir luego después y hay otra pieza gratis para mí. Ah, lo del ancla, lo del ancla, ¿dónde está? A ver, déjame ver. La ventana. Un delfín. Sí claro, lo de sacar el ancla sé que tengo que hacerlo. Lo vimos al principio, pero no sé dónde está eso. Espérate, esta plataforma no la había visto y me va a solucionar la vida. Retiro lo dicho. Así no me solucionas nada. Ponte derecha, plataforma. Esa plataforma no se va a poner derecha, ¿verdad? Se va a quedar siempre así. ¡Madre mía! Qué cerca ha estado eso, más de lo que me gustaría. Pensaba que llegaba, pero no. Ya te digo, subirle el medio a mi televisor. Seguro que la próxima vez no se me olvida. ¡Oh! ¡Dios! ¡Se ha puesto torció! No, 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 no. ¡Ja, ja, ja! Ridículo. Total y absolutamente absurdo. Se ponen inclinás pa joder. Cuanto menos piso la plataforma, mejor. El Ikambonkan ese me va a buscar la ruina. O sea, el otro lo he hecho de casualidad, pero ahora ya sé. No, no gires, no gires. Y ahora, un momento, ¿he parado eso ya del todo o qué? Sí, pero lo del ancla no lo he resuelto. No, 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 no me pongas tiempo. ¿Vas a girar? Ah, mierda, hay un panal ahí, que no voy a poder coger por el tiempo. Jerónimo, vamos, vamos, gira, gira, vas a girar, no creo que me tires de la plataforma. Ataque a correr. Ah, mierda. Sube, 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 no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. ¿Pollo? ¿Qué pasa con el pollo? Si me ha saltado algo es que me corre prisa coger la pieza esa, eh. ¿Dónde está? ¿Cuál es la parte de atrás del barco? Esperemos que sea a la que estoy yendo. No voy a llegar. No voy a llegar. Y me voy a ahogar. No voy a llegar, no voy a llegar. Y era, era el lado, era el lado bueno. Por lo menos me consuelo sabiendo que era el lado bueno, pero no he llegado ni de casualidad. Pero ni de casualidad. Te voy a tener que apurar más. ¿Y por qué veo un huevo ahí abajo? Hola. Voy a morir ahogado. Ah, pero voy a morir habiendo cogido al Jinjo. Jodete, Jinjo. Jinjo, ¿por qué? ¿Por qué Jinjo? No, 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 no. Que te follen, no quiero la pieza. No estamos para gastar vidas con la crisis. No me acordaba de que el aire no se reiniciaba cuando subías a la superficie. Así que he perdido la vida. Estúpido nivel cambiando las mecánicas del juego ahora. Ahora, no he parado las plataformas. O sea que debería volver a hacer lo de las plataformas, debería volver ahí abajo para coger... No, 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 no va a ocurrir. Me voy a dedicar a tirar la dinamita hacia abajo. Me parece más entretenido que volver a hacer todo lo que acabo de hacer para acabar muriendo tontamente y no conseguir la pieza. Así que, vamos para allá. Este nivel es bastante chungo, eh. O sea, los otros niveles... Sobre todo el de la nieve. El de la nieve me costó una cosa ridícula. Fáciles no eran, pero... Este nivel es más jodido. Ahora voy a tirarme al hueco ese a ver qué hay. El cementerio parecía más largo. Este nivel es más concentrado. Pero más difícil, yo creo. El suelo tiene ojos. Es una... es un jefe. ¡Ah! ¿A quién se lo encontrará la boomboxbox o la caja jefe? No sé qué más estaba diciendo. ¿Cómo te mato? Hay muchos huevos. ¿Será una pista? ¡Payum, payum, payum! ¡Oh, Dios mío! Soy un criminal. Debería estar en la cárcel. ¡Oh no, huevos! Mi único punto débil. ¿Por qué estás en una caja... ¿Por qué estás en una sala llena de huevos? Tú sabrás. ¿Puedo subir hacia arriba y que le den por culo? Por la escalera. ¿Hay algo más que tenga que hacer o simplemente tiene muchos golpes? Tengo que empujarle contra la pared o algo seguro. ¡Ah, no, 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 no! Mitosis no. No vale multiplicarse por mitosis. Está prohibido si me acaban los huevos. No consigo empujarle lo suficiente. Esto es una falta de respeto muy grande. Que no es muy grande. Me voy a coger huevos. Que os den por el idem. No hay suficientes huevos. No sé que respawnen. Que es una cosa que espero que ocurra. Vale. Veinte huevos. Esperemos que no valga. Os voy a ver si os puedo traer hacia una pared. Y a veces hago un recorte torero o algo. No ha funcionado muy bien. ¡Oh, Dios! ¡Aspamea! Que le den por culo. Ahora sí que se están muriendo solamente por los propios huevos. No lo entiendo. Las otras las tuve que empujar hacia la pared o eso me parecía. Arriba tiene que haber más huevos. Me voy a salir. Me salgo del nivel si hago esto, ¿verdad? ¿Puedo pegarles normal tranquilamente? Eso es una forma de averiguarlo. Eso no ha funcionado. Y se me han acabado los huevos. Pues mira que bien. No respawnean los huevos. Así que voy a tener que abandonar el edificio. Tiene que sentarles en el mismo sitio. Probablemente. Me he quedado sin huevos. Y todavía no he descubierto el puzzle de... ¡Oh, hola! ¿Me vas a dar vino? Eso sí, totalmente de casualidad. Se me acaba el ataque y he dado vueltas en el suelo. Wow. Pensaba que tenía huevos de sobra para todo el nivel, pero... Me he equivocado. Me pregunto. Sí. Eso es lo que habéis dicho. Me pregunto si bajando otra vez habrán respawneado los huevos. Porque puede ser la forma más fácil de conseguir huevos. ¡No hay un puto huevo en toda la partida! No han respawneado. Y el jefe... Ha vuelto a su etapa inicial. Bueno, pues hasta luego. Yo solo venía de paso. Estoy un poco jodido. Pégale a ver. Podría intentar pegarle, pero no hasta que no tenga toda la vida. Que es a lo que voy. Porque él tiene un huevo de rango. ¿Por qué? Sí. O sea, antes cuando me ha pegado súper falso... Ahora probaré a pegarle. Porque al fin y al cabo no tengo... ningún otro sitio que me acuerde de dónde está aquí. No tengo toda la vida. Voy a intentarlo. A ver. Tengo que intentarlo. Por si no es que no vamos a avanzar. Si no... Me parece que tendré que recolectar huevos en algún sitio. ¿Fuera en el mundo algún sitio para recolectar huevos? Así... Descarado. Que se note que está hecho a puesta para coger huevos a montones. Podría salir del nivel y volver a entrar. Eso a lo mejor seguro que reinicia los huevos. Pero también... Reinicia tener que... Tener que volver a tirar la caja para abajo. Y aún así, ahí abajo no hay suficientes huevos. Aunque seguramente lo he hecho mal. No sé por qué he subido aquí arriba para tirarme. Sigue sin haber huevos. Hola, ¿puedo pegarte normal? ¿A quién se le ocurre entrar en... En el sitio este? He escondido mi... Mmm... Le afecta, pero madre mía. Madre mía. Se puede, se puede. No, si hago eso no se puede. Pero tengo que atacar con mucha antelación. Antes lo estaba haciendo mal. No tanta antelación. La otra caja ha perdido el interés. Dejémosla. Ah, me ha vuelto a recuperar el interés. Estoy jugando de oído, porque el personaje la mitad de las veces me lo tapan en las propias cajas. Me habéis hinchao las pelotas. Usa el poder. Gracias. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! A tomar por culo me van a tontear a mí. Ah, mía. Lo habéis recomendado. No lo había leído. Lo siento. Sí, la invencibilidad era un poco lo suyo tener que usarla. Se me ha ocurrido y digo... No, no hay más cojones. No hay más cojones. Tengo que usar la invencibilidad o aquí entre todos me meten la paliza del siglo. Y aún es posible que muera tontamente. Yo qué sé. Algún giro de cámara. Alguna tubería con ojos. Lo más probable es que tenga ojos lo que me mate. La gravedad con ojos. El impacto contra el suelo con ojos desde gran altura. Pero tendrá ojos. A ver. Tú. No me mates. ¿Vale? Gracias. Bien. Bien, bien, bien. Aún puedo no morir. Cámara. No. Tú eres buena, vale. ¿Por dónde? Por el de la esquina de... Ahí me parece que era. No, por la otra. Voy a probar. Creo que era por esta esquina. Eh, tú. ¿De dónde coño? No me acordaba de ti. Maldito. Hay un enemigo aquí dentro que puede ser uno de vida o mi muerte. Un rebueno, santo, dios. No es mal que no se ha enterado. Vale. Pues vamos a empezar otra vez el proceso este. Y me... Me quedan dos de vida nada más. Sube, vale. Tú deja de morderme. Que la otra vez no me acordaba de ti. ¿Qué hay aquí, por cierto? Vale. Vale. No tengo todas las notas todavía. Hay alguna zona que me debe faltar por explorar. ¿La ventana esa que decíais... ¿Cuál es? Me habéis dicho varias veces de una ventana que no he conseguido llegar a ver. ¿Eso de ahí? ¿Esto de aquí os referís probablemente? Esta vez... No se me hubiera ocurrido en la vida. ¡Hola! No esté de pie en la cama, hombre. Que lo... ¿Qué estoy cogiendo? No lo sé. ¡Oh, dios mío! Una foto de... ¡Ey! Por lo menos saluda como usualmente. Que sois... No me ignores. Están queriéndome matar. Pero se quedan un poco a mí ellas. Una foto de Conker. Para Furday. No es un secreto. No puedo no hacer cosas. No puedo abrirlo de ninguna manera. Vale, no. No hay ningún secreto detrás de ahí. Es una referencia más como cualquier otra. ¿Algún otro... Marinero... Fuera de cámara? No. Vale. Me gusta... Si mato a ese tío, recupero uno de vida. Si me pega justo antes de matarlo... No hago nada. No puedo ni subir. A ver... No. A ciegas no. Vale, bien. Uno más de vida. Había cuatro notas. No había más. Pero seguro que hay más ventanas de esas. Estaba a tomar por culo de lejos. Se inventan el rango, esas tuberías. A ver... Cámara, gracias. ¿Cómo volví a subir al barco? Esa es la pregunta. Ojalá los barcos estos que están ahí se pudieran bajar de alguna forma. No puedo llegar hacia ellos de ninguna manera, ¿no? No. 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 No.